Un saludo especial, hermanos, hermanas, vecinos, conciudadanos, amigos del campo, de la ciudad, estudiantes, jóvenes que me están viendo, un saludo especial, fraterno, cariñoso a cada uno de ustedes. Sé que en este momento son momentos de campaña, son momentos de reflexión, y sobre todo estamos nosotros participando en esta tarea tan importante que es la tarea del legislador. Me han convocado, quiero comentarles, me han convocado para participar en estas contiendas electorales congresales, no por el partido de Vamos Perú, liderado por nuestro presidente y fundador, Juan Sotomayor. De tal manera que quede bien claro, nosotros no somos aquellas personas que pedimos tener un cupo, sino que más bien creo, al pedirnos la hoja de vida, ha habido una reflexión en ellos, han evaluado nuestra hoja de vida como dirigentes, han evaluado también como profesionales de la salud, han evaluado como ciudadanos y como buen vecino. Todo eso ha enfocado para que nos llamen y nos digan, señor Lucho Villacorta, vas a representar al Alto Mayo, a la región San Martín, por nuestro partido político. Dentro de la política conocemos perfectamente, para que seas tú candidato, no a un distrito, candidato al gobierno regional o candidato, no en este caso a la provincia, por las municipalidades, o quizás siempre los partidos lo primero que hacen es pedirte dinero, pedirte plata, y muchos a veces aspiran a ser candidatos y dicen, no, yo tengo tanta cantidad de dinero y lo voy a dar y recién son candidatos. Esto no pasa con Vamos Perú. Vamos Perú, tienes el logotipo, nuevos tiempos, nuevos líderes, y por lo tanto nosotros si hacemos una reflexión es que podrían haber tantos líderes muy buenos dentro del campo político, del campo liderazgo, pero no han tenido una oportunidad. Creo que Juan Sotomayor al nivel del Perú, al nivel de la región San Martín, en todos los departamentos del Perú, está dando oportunidad a dirigentes que realmente se han destacado por su labor social, que se han destacado por su trabajo. Y ustedes conocen perfectamente a Lucho Villacorta, siempre hemos estado nosotros, les comento, desde los 14 años he estado en esta tarea dirigencial, tratando de hacer las cosas bien, tratando de hacer los trabajos en bien de la comunidad, tratando de apoyar al prójimo, tratando de que nuestra ciudad, donde nos encontremos, sobresalga, y eso fue mi misión. Hasta hoy en día seguimos haciendo ese trabajo, y por eso, como dice pues en nuestra Sagrada Escritura, uno de los párrafos, dice, al hombre por sus hechos os conoceréis, y realmente a Lucho Villacorta le están conociendo realmente por los trabajos desplegados en todos los sectores por el bien común. Eso es una de las razones que a mí me está haciendo más conocido, y sobre todo el pueblo del Alto Mayo, los jóvenes están apostando por Lucho Villacorta, porque realmente ha demostrado capacidad de gestión, decididamente hemos luchado también para que, por ejemplo, lo que queremos es acá, nosotros un tecnológico público, le hemos estado con los jóvenes tratando de apoyar y tratando de hacer las cosas bien. Todo eso con globo de que nosotros tenemos que discernir, discernir o saber entender que nuestros competidores que hoy en día están junto con Lucho Villacorta, el pueblo sabrá escoger. El pueblo va a ser el mejor árbitro y ellos van a dar la razón cuál de los candidatos nos puede representar en el Parlamento realmente con buenas ideas legislativas que van a ser a favor del pueblo. No olvidemos que eso es mi reto. Mi reto es trabajar, así como le he demostrado, así como le sigo demostrando, mi reto es trabajar a favor del pueblo peruano, a favor de nuestro pueblo sanmartinense, a favor del Alto Mayo. Eso es, eso lo llevo en mi corazón, eso es el sufrimiento desde pequeño que he tenido, eso engloba, eso me parte el alma, y yo no quiero que más, que la corrupción no se haya estancado, que la corrupción del Congreso haya hecho que estén favoreciendo con leyes lo que es a favor prácticamente de las transnacionales, a favor de los grandes centros capitalistas. Entonces, eso no va con nosotros. Creo que todos hemos hecho, hemos hecho un esfuerzo para cerrar un Congreso. Y por lo tanto, creo yo, y yo sé que usted también está pensando igual, necesitamos un Congreso con líderes nuevos, con personas nuevas, pero que tengan esa vocación de servicio. De nada nos sirve ser políticos cuando no tenemos esa visión o esa vocación de servicio. Realmente, eso es lo que nos tenemos nosotros en el partido de Vamos Perú. Somos muy solidarios, muy comunicativos, buscamos lo que es la transparencia, la honestidad, y creo que son las cualidades para que nosotros podamos tener una gobernabilidad bien. Esperamos que en este Congreso, que se está dando el nuevo Congreso, que es un espacio de un año y medio, pero esos son los pilares fundamentales donde se tienen que partir las iniciativas legislativas que tienen que volcarse a favor de un pueblo. Sé que es corto el tiempo, pero eso va a depender de que nosotros como peruanos, nosotros como sanmartinenses, nosotros como del Valle del Alto Mayo, digamos y podamos elegir aún realmente a una persona que es del Alto Mayo. Del Alto Mayo. Eso tenemos que hacer, porque la mayor parte, digo así, y no tengo miedo de decirlo, la mayor parte nosotros hemos partícipe de ellos, hemos elegido cuantas veces personas que realmente no, pues no son del Alto Mayo. Y eso son las consecuencias de que nosotros hemos sido, todo el tiempo hemos sido nosotros, prácticamente arrinconados y vistos como dentro de la sociedad, los que no hemos tenido el apoyo ni con la parte económica y realmente nos han olvidado. Y todo ello lo estamos llevando, lo estamos llevando. Estamos llevando para que esto se cambie. Estamos llevando, estimados amigos, también esta noción grande. Ustedes tienen que conocer que también vengo de un pueblo tan pequeño, pero que es un centro poblado que tiene más de 60 años de creación política y tiene un alcalde delegado. Hemos coordinado ya con los alcaldes de centros poblados, hemos tenido una noción, una noción bien clara, legislativa, y hemos sacado el estrato con ellos y hemos tenido que debatirlos. Eso fue en Naranjillo. Y hemos decidido que Lucho Villacorta tiene que llevar una idea legislativa de que los centros poblados con alcaldes delegados tienen que tener autonomía presupuestaria. Y eso va a ser nuestra chamba. Vamos a trabajar ese tema para poder buscarle, no un presupuesto, que le dé el Ministerio de Economía y Finanza directamente para eso. Pero a la par, vamos a buscar que se categoricen a distritos. Se tienen que categorizar, como es Naranjillo, Santa Rosa del Mirador, Aguas Claras, Aguas Verdes, Atum Playa, El Porvenir. Tenemos otro centro poblado que es La Conquista. Tenemos El Pueblo Libre. Y todo lo que es de la margen izquierda y derecha, y todo lo que es de la región San Martín, tenemos que tener ideas legislativas claras, porque ello depende, depende de eso, para que ellos también, sus pueblos, puedan desarrollar. Bien claro tengo lo que debemos de hacer a favor de nuestro pueblo. Solamente eso es la forma correcta que nosotros vamos a desarrollar los pueblos. Los centros poblados, hay que acordarse que los centros poblados también tienen pueblitos o tienen caceríos, que ellos se enfoca a ellos y que ellos también tienen sus necesidades. Y no como hoy día, que ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que estar pidiendo migajitas a los distritos, migajitas a las provincias y les dan su fondo común, lo que ellos quieren. Eso se tiene que acabar. Eso es en el tema de los centros poblados. Y lo que es, vamos a empujar también nociones para poder sacar presupuestos. Ustedes saben que en este caso el Congreso, la parte legislativa, aprobamos y desaprobamos presupuestos para los diferentes ministerios. Y eso se hace en los meses de noviembre. Entonces, voy a empujar ese carro porque necesitamos tener nosotros mayor infraestructura vial, mayores puentes, mayores carreteras, que no nos vengan con el cuento de bacheos, que venga un presupuesto exclusivamente para mejorar nuestras carreteras, para mejorar y para hacer puentes donde realmente se necesita. Eso va a ser nuestra chamba. Eso le podemos hacer, pero lo vamos a poder hacer juntos cuando ustedes realmente elijan a una persona que realmente tiene una convicción de servir y está en un liderazgo realmente de gestión. Por eso, hermanos, les digo a ustedes, eso va a ser nuestro gran compromiso. También quiero traerles otra iniciativa legislativa, porque nos hemos dado cuenta, tiene que pasarte a ti, estimado vecino, para que tú puedes decir, y con valentía, y con coraje, puedes ir al Congreso y decir qué es lo que tenemos que hacer. Yo estaba estudiando la carrera de Derecho, estaba en el séptimo ciclo y por situaciones de ir hasta Tarapoto, ha hecho que no pueda terminar mi carrera. Me quedé en el séptimo ciclo, tengo diplomados, tengo maestrías y todo lo demás, pero no hemos podido quedar en eso. Y así como yo, que estaba trabajando y estudiando, así como yo, hay muchísimos jóvenes, muchísimos jóvenes de los campesinos, muchísimos jóvenes que son hijos de campesinos, de motocarristas, de transportistas, muchos que necesitan una oportunidad. Por eso mi compromiso, voy a llevar una idea legislativa, o vamos a mejorar aquellas leyes que haya, lo que es en la ampliación de lo que es la creación de institutos públicos, tecnológicos, que se den eso donde realmente se necesita, en las regiones donde se necesitan, y la creación de las universidades públicas, porque eso va a ser lo mejor, la mejor inversión que vamos a tener para nuestra juventud, para nuestro pueblo. Entonces, eso tiene que pasarte a ti, para que tú llevas ideas de esas claras. Y eso nos ha pasado a nosotros, y me doy cuenta que muchos jóvenes, muchos jóvenes necesitan superarse, muchos jóvenes no tienen los medios económicos suficientes, y yo ya le hemos demostrado. Hemos traído, por ejemplo, la Academia de la UNAS, la hemos traído acá, sin ser alcalde, solamente como dirigente, y fruto de ellos, hay muchos jóvenes que están estudiando en Tingo María, no su carrera profesional, pero han tenido una oportunidad de poder ingresar a una universidad pública, donde los costos son menos. Entonces, voy a priorizar estos temas, estimados, y vamos a priorizar que se empuje y que se dé mayor presupuesto a educación y salud, porque hay muchas cosas, hermanos, que realmente no está bien. Tenemos hospitales tan grandes que están haciendo, pero carecen de equipamiento. No tenemos nosotros, por ejemplo, lo que son los especialistas aquí en la región, y falta, pues, y falta. Esos especialistas en la costa ganan un promedio de 8 mil a 10 mil soles. Un especialista acá gana 6 mil soles. ¿Cómo usted piensa que vamos a ofertar, como gobierno regional, vamos a ofertar algo, no una especialidad, pagándole, por ejemplo, la mitad de lo que ellos ganan? Entonces, tenemos que ser realistas. Nosotros tenemos que buscar el principio de realidad de nuestros pueblos, de todo lo que es la nación. Vamos a empujar eso. Vamos a tener que luchar con ideas legislativas, que los beneficios sociales de los trabajadores de salud, sea del enfermero, del técnico, del administrativo, de todos ellos, tanto en educación como en salud, se tienen que pagar como una cosa juzgada. Hay leyes, hermanos, que ya están dadas, pero faltan hacerles cumplir. Hay muchas leyes que realmente son buenas, pero por tener un congreso corrupto, no se ha dedicado, no para poder hacer llegar los pagos de sus devengados, los pagos en derecho de alimentación, en derecho de hacer las clases. En todo hay un sinnúmero que nosotros, como trabajadores del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, tenemos derechos, pero no se ha hecho eso por tener un congreso corrupto, por tener un congreso que está blindando y no se han dado cuenta que estaban afectados contra el pueblo peruano. Todas esas cosas, hermanos, vamos a tener que repotenciar para tener mejores trabajadores, vamos a tener más contratos de trabajadores. Eso se hace en lo que es en el tema legislativo, eso se hace en el Congreso, no le hace un gobernante. Un gobernante, un gobierno regional, puede tener una buena iniciativa, pero eso se discute en el nivel pleno del Congreso. Ahí se discute, ahí se justifica y ahí se ve la realidad, la realidad imperante de un pueblo que tiene que encaminarse. Eso es lo que tenemos que hacer. Y también quiero decirles a mis amigos y quiero darles también un saludo a todos los sindicalistas, a todos los sindicalistas de la región San Martín, de todos los gremios, sean de construcción, sean de salud, sean de educación, sean de las municipalidades, a todos. Mi compromiso es con ustedes. Hemos hecho tantas paralizaciones, hemos hecho tantos paros, hemos hecho tantas huelgas, sin embargo no hemos tenido nosotros esa posibilidad de poder ser escuchados. Nuestras famosas negociaciones colectivas siempre han fracasado. ¿Y por qué han fracasado? Justamente porque no hemos tenido unos buenos representantes que nos sepan escuchar. Nosotros no somos de escritorio, nosotros somos de chamba. Tienen a Lucho Villacorta que va a tener que poner todo el coraje, todas sus iniciativas a favor del pueblo peruano. Y sobre todo, hermanos, no voy a claudicar y nunca claudicar con mi pueblo. Quiero que mi pueblo salga adelante por el bienestar de nuestros hijos, por el bienestar de nuestros nietos, por el bienestar de nuestra juventud. Por ello tenemos que trabajar. Gracias a Dios se ha disuelto un Congreso corrupto. Y yo voy a luchar que el Congreso siempre tiene que ser un Congreso transparente. Tenemos que tener un Congreso honesto, un Congreso libre de corrupción, un Congreso que no blinde a nadie. Y tenemos que tener un Congreso que no tenga inmunidad parlamentaria. Si a un congresista lo tiene que investigar, que lo investiguen. Y si le encuentran en el delito, tiene que salir de ahí, y tiene que entrar el otro congresista, supuestamente, que haya tenido mayor votación. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Adiós a la corrupción, hermanos. Sean parte de este gran cambio, hermanos. Los agricultores que me están escuchando necesitan mucha inversión, mucha inversión. Pero sobre todo, aprendamos a elegir. Sobre todo, les digo, analicemos bien. Somos varios candidatos que estamos en carrera tratando de respetar al alto mayo. Pero ustedes son los mejores árbitros y yo me someto al voto popular. Si ustedes, hermanos y hermanas, vecinos y amigos, jóvenes y estudiantes del campo y la ciudad, amigos agricultores, sindicalistas, ustedes ven en una fortaleza. Si ustedes analizan todo lo que hemos hecho, porque el pueblo lo dice así, y Lucho Villacorta está con el pueblo. Está naciendo un dirigente que realmente está naciendo del pueblo. Estamos naciendo del pueblo para defender al pueblo. Y vamos a dar, por lo menos, todo lo que es. Y si es posible, nuestra vida la haremos para defender a nuestro Perú, para que las leyes estén a favor del agricultor. Estén a favor a todos los ministerios y todo el pueblo en su conjunto. Eso va a ser mi chamba. Es poco tiempo, pero donde va a ser un extracto que el Congreso tiene que dejar listo para tener que ya formalizar o tener que reglamentar, pero una iniciativa legislativa muy buena, que sea a favor de todos. Que haya oportunidad en el Perú, una oportunidad en el sentido del bien, en el sentido del bien común, para todos nuestros amigos peruanos, que es a nivel de todos los departamentos del Perú. Y en este caso, solamente decirles, amigos, voy con Vamos Perú. Vamos Perú, simplemente tenemos que marcar una X, una aspa en el logotipo de Vamos Perú y a su costadito tenemos que colocar el número 3. El número 3, hay que grabarse bien la cabecita, poner el número 3 cuando vamos a las urnas, este 26. En este 26, fíjense que si el pueblo, Dios, todo encamina, estas urnas, que vayamos con decisión para tener un líder de esta naturaleza, yo quiero de antemano agradecerles y felicitarles a los cientos de jóvenes, a los cientos de agricultores, a los cientos de trabajadores también, de salud, de educación, profesores que han visto quizás una gran fortaleza. Y quiero agradecerles de antemano que cada día se van sumando a favor de Lucho Villacorta. No nos olviden, hermanos, que si ganamos, haya ganado la región San Martín, haya ganado el Valle del Alto Mayo. El Valle del Alto Mayo necesita tener ustedes un buen representante congresal, que les defienda a Cap y Espado, donde ustedes pueden ir, nos puedan visitar y nosotros tener los enlaces del Congreso directamente acá en el departamento de San Martín, lo que es en Moyobamba, lo que es en la provincia de Rioja, y por qué no decirle aquí en Nueva Cajamarca. Vamos a tener nuestras personas que estén dedicadas exclusivamente a ver cómo están yendo los proyectos para que de tarde o temprano esas personas de enlace me estén comunicando directamente y ahí la necesidad de estar acá, vamos a estar pie con pie con ustedes, pisando barro, en lluvia, porque nosotros no necesitamos que nos paguen para vender, necesitamos hacer obras y obras, encaminarlos, encaminarlos y ayudarles a los alcaldes para que puedan cristalizar. Por eso, hermanos, una vez más, decirles, en nombre de todos ustedes, marquemos, no, vamos Perú, vamos a escribir el número 3 y de esa manera llevarás a Lucho Villacorta como un buen parlamentario y un buen representante del Alto Mayo.